Música 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 Ehh, Under Heaven con la escopeta Under Heaven con la escopeta Esperense, voy por la espalda Aguanten voy por la espalda Aguanten Corta, corta, se fue corta la race Corta, corta la race Enemigo asesinado ¿Dónde es el otro? Corta, corta, corta Enemigo a la vista Impecable Bloqueando visión Un enemigo Tres ¿Dónde arriba? Música Música BANDHHH EH PUNTAB 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 Música Bienvenidos al infierno Se cierra el telón Por lo menos Que buenisimo, que suffer Dale, no hay nadie mas, corran, dejen de caminar Gordos inútiles Suban rampa Dejalo jugar Rampo, rampo Rampo, rampo La spike es mia Solo queda un jugador Queda un enemigo Seguro completo Ocho bala Que se abra el cielo Seguro Todavía no, todavía no Ahora No 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 Aguanta Aguanta, aguanten Aguanten Toma mi vandal Toma mi vandal Toma mi vandal Tengo flecha en dos Spike colocada Tira la flecha Queda un enemigo Tira la flecha Dejen Tira la flecha No, no No, no La flecha La flecha No La flecha Un enemigo Cumple con tu deber ¿También puedes hacer eso? Bueno Está cackeado el lebre Arrete Arrete Quedan 10 segundos Recargando Un enemigo Este está cackeado Descacar un rato chicos Queda un enemigo 4 muertos Recargando Hasta luego Bueno bron, ¿me curás ahí? Bloqueo visión Dobles, dobles, creo que pasan OJO QUE VA Bueno, 40 Arreys Paseo a la andra side Tres Spike plantada No, todo al que era de ojo Ups No es tronco, no es tronco Queda un enemigo Solo queda un fuego 1, 2, 3, 4